muy buenos días familia achiote bienvenidos una vez más a este su canal hoy vamos a preparar un arroz que mejor dicho cualquier persona lo ha probado y es el arroz verde yo te voy a mostrar como yo lo hago paso a paso que queda exquisito miren vamos a necesitar una taza de espinacas yo estoy usando una taza de espinacas de las espinacas que vienen ya congeladas estas son muy buenas incluso este es un producto orgánico a mí me encanta y vamos a usar un manojo de cilantro súper importante el cilantro no solamente le va a dar el color verde al igual que la espinaca sino que también le va a dar mucho sabor yo te sugiero que lo cortes porque como va la licuadora ya sea licuadora de mano o licuadora normal cuando tú lo pones entero a veces se enreda en las cuchillas de la licuadora así que para prevenir eso lo vas a cortar luego vamos a poner dos dientes de ajo dos dientes o un diente grande como tú prefieras y yo estoy poniendo una cuchara de caldo de huesos si no tienes puedo usar caldo de verduras o caldo de pollo o sencillamente no le puedes poner o puedes ponerle solamente un poquito de comino si te gusta luego voy a agregar una taza de agua mejor dicho un pocillo porque yo voy a hacer pocillo y medio de arroz entonces pongo un pocillo de agua y luego vamos a licuar perfectamente y la idea es que lo hagan paso a paso porque necesitamos que la espinaca queden muy bien triturada al igual que el cilantro y los ajos y luego vamos a poner dos cucharadas de aceite de oliva puedes poner también manteca de cerdo lo que tú prefieras y luego vamos a poner la taza y media de arroz que yo ya había lavado y lo tenía secándose porque vamos en el primer paso de la cocción del arroz a tostarlo de pronto a cocinar un poquito así a mí me gusta tostarlo antes para que quede mucho más suelto el arroz y luego agrego media cucharadita de sal y posteriormente mezclamos y vamos a ir tostando recuerden no es necesario que están tostados pero sí que se seque un poquito una vez lo tenga así vamos a agregar la relación de agua que ya licuaste por ejemplo si hiciste una taza de arroz pues le agregan dos de esta y en mi caso yo estoy usando un arroz que necesita menos agua o sea necesita por taza y media yo le agrego máximo tres así que vamos a poner esa misma cantidad del jugo y si te hace falta poner poner más agua vas a dejarlo cocinar a fuego medio inicialmente como por unos cinco minutos hasta que empieza a hervir ahí lo vas a tapar y lo vas a dejar de 10 a 20 minutos dependiendo del arroz que hayas escogido a fuego bajo cuando veas que se haya secado yo lo que hago es con ayuda de una cuchara mezclarlo o no revolverlo mucho solamente como intentar que el arroz que esté arriba se ponga abajo para que se cocine un poco más y esto tiene que ser muy rápido nada de revolverlo mucho luego lo vuelves a tapar y lo vuelves a dejar a fuego bajito hasta que esté perfectamente cocido que esté suelto que esté bien cocido mejor dicho este arroz no tiene pierde mi amor para cualquier ocasión especial queda espectacular te lo super recomiendo si te ha gustado yo te invito a que nos regales un like si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas al canal y por supuesto que no te pierdas ninguna receta a nosotros nos hace muy felices cuando ustedes comparten las recetas con sus amigos así que los invito para que lo hagan y recuerden que al final les dejo todos los ingredientes al igual que en la cajita de descripción les mando un beso grande de mi corazón chao y 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 ¡Suscríbete!